Dos mil ochocientos pesos, ochocientos, 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 va y venden dos, dos mil ochocientos pesos, ochocientos, ochocientos, quedaron y vendieron, no espero a nadie seguro que no, dos ochocientos, una, dos ochocientos, dos, dos mil ochocientos pesos y fue, nada más. Un remate lindo, ágil, con calidad excelente tanto en el pesado, entre pesado como en el libanito, macho, hembra, hay que rescatar también que mucha de la hembra fue, salió para cría, que eso es importante y bueno, fue también lo que movió un poco los valores habituales que estamos bien acostumbrados a ver la hembra. Y el macho sí, realmente conforme, conforme con el pesado, el entrepesado y el libanito por ahí, el libanito no sé si le faltó un poquito, pero bueno, es otro mercado, había mucho, mucho ternero libanito, pero salió bien y conforme con todo, la verdad que sí. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, seiscientos, diez, seiscientos, no más lejos y va, dos mil seiscientos pesos va una, dos mil seiscientos pesos va, dos, dos mil seiscientos pesos, que van a vendir, ahí ves. La gente busca el negocio más corto y bueno, lleva un ternero de ciento veinte, ciento treinta kilos, lo tenés que llevar, aguantá y tenés que tener espalda para eso, pero, pero bueno, pero no, no, pero fue dentro de los precios habituales y valores normales de mercado. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, trescientos, trescientos, trescientos nomás y por ahora, y trescientos y no más por ahora, y trescientos y diez, diez, veinte, tres diez va, una, veinte, treinta, treinta, cuarenta, cuarenta, tres treinta, va, una, va, dos, tres treinta y fue. La primera fila de hembra, tanto la pesada que había en los primeros corrales, hasta una ternera de ciento ochenta kilos, de ahí para arriba lo bueno, salió todo para la cría. Que no es habitual en un remate general, tenés que tener esta hacienda realmente para que tengan los interesados que la lleven para la cría, ¿no? Mil nuevecientos diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, cincuenta nomás, mil nueve, cincuenta, 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 va, una, mil nueve, cincuenta, cincuenta, va, y vendó, dos, mil nueve, cincuenta, que va, y vendó, dos, mil nueve, cincuenta, que va, y vendó, ahí vas. ¿Es un mes? Cugebaut, seis, veinte, cuarenta, seis, 뭔 nueve, cincuenta. ¿Es un mes o no?